En este podcast hablo de libros, de cine y de las cosas que merecen la pena. Mi nombre es Oriol Villarpul y esto es El silencio de los locos. Hola a todos, sed bienvenidos y bienvenidas a El silencio de los locos. Bienvenidos, siguiendo lo que he estado haciendo en los últimos episodios, voy a continuar leyendo algunos poemas de mi libro de poemas Microdolor que podrás encontrar en Amazon y del que estoy bastante orgulloso. No tanto por la calidad de los poemas, sino por el hecho de haber conseguido publicar el libro y de haber conseguido que esté teniendo una cierta repercusión, quizá no en ventas, pero sí en cuanto a los comentarios de los lectores que muestran un cierto entusiasmo o, digamos, agradecimiento por las cosas que yo cuento en este libro. Bueno, y sin más preámbulo voy a proceder a leer unos cuantos poemas para que los vayas conociendo, si te parece bien. Voy a leer un poema titulado La tierra de mis sueños. Siempre supe que habitabas en la tierra de mis sueños, en el edén de mis desvelos, en el calor de cada abrazo, en el ardor de todos los besos. La verdad es que este poema me gusta, es un poema que encuentro sugerente, es un poema que hace referencia a esas sensaciones, a esos sentimientos, a esas personas que siempre permanecen presentes en aquel lugar que es el más remoto de nuestra existencia, como es el lugar de los sueños. Pero las palabras cruzadas me dicen que no, que no te busque, que a quien encuentre no serás tú. Pero yo continúo, no desisto e insisto, y te busco de nuevo, y te encuentro otra vez. Este poema se llama Palabras cruzadas. Y haciendo, redundando un poco en el tema del poema anterior, y de todos los poemas, o casi todos los poemas que yo trato en este libro, que hacen referencia sobre el profundo dolor que genera el desamor, pues hace referencia a esa insistencia que solemos tener por revivir el pasado, por buscar a quien ya no forma parte de nuestra vida. Y tratar de buscarlo, sin saber, o lo que es peor sabiendo, que aquella persona, o aquel lugar, o aquella sensación, o aquella emoción que encontremos, nunca será la misma, de la que nosotros recordábamos. Y que probablemente, retornar al pasado, nunca nos traiga nada bueno. Tu mirada es el título del siguiente poema. Y dice así. Tu mirada celeste silenciaba una profunda soledad. Un pozo sin fondo. Un día sin mañana. Un grito sin eco en una vaguada olvidada. El llanto de un niño ante su madre muerta. Hay personas, y he de reconocer que al escribir este poema me venía a la memoria una persona en concreto, cuya mirada me cautivaba, pero al mismo tiempo me generaba una sensación de compasión, de empatía hacia su profunda soledad. Porque me daba cuenta que detrás de aquella belleza exterior había algo en lo más profundo de su ser que no funcionaba correctamente y que transmitía, no sé si a todo el mundo, pero sí a mí, transmitía la más profunda y aterradora de las soledades que se ocultaba en su interior. Siempre escribí sobre ti. Sin saberlo, lo hice siempre de ti. Incluso antes de conocerte. Antes de que la fortuna trenzara nuestro destino. Hay personas que, incluso antes de conocerlas, sabemos que están allí. Sabemos que antes o después aparecerán en nuestras vidas. Llamémosles almas gemelas. Llamémosles personas con las que ya hemos coincidido en un pasado, en vidas anteriores, en encarnaciones previas. Pero esas personas, cuando aparecen en nuestra vida, las reconocemos de inmediato. Quizá en un primer vistazo. Quizá en cuanto cruzamos nuestras primeras palabras. Pero en cuanto las vemos, en cuanto percibimos esa afinidad, se convierte, aquella relación se convierte en un vínculo que dura por siempre. Aunque en alguna de las dos personas no se dé por la entrada nunca que eso puede ser. Porque a veces esa conexión existe porque uno tiene esa percepción que el otro no tiene. Y aún sabiendo que esas personas han tenido un encuentro en vidas pasadas, esa otra persona puede no ser consciente de ello. Leo otro poema titulado ahogó mi fe y fue después cuando sentí la erupción de mil volcanes, cuando sufrí el oleaje de un mal endemoniado que arrasó mi ilusión, ahogó mi fe y estranguló la esperanza de nuestro encuentro. Bueno, a veces uno se genera determinadas expectativas o se crea demasiadas ilusiones respecto a acontecimientos que pueden ocurrir en su vida con personas o con situaciones que por muy esperadas en el momento que ocurren pueden convertirse en situaciones no sé si no deseadas pero sí al menos que son capaces de defraudar. ¿Qué sola debiste estar para acabar así como todos imaginábamos y nadie quisimos ver? Este poema con el que doy por terminado el episodio de hoy, el episodio número 6 del silencio de los locos hace referencia a alguien a quien conocí, a alguien que no tuvo una vida fácil, a alguien a quien las circunstancias le pusieron en una situación muy, muy complicada, muy comprometida que tomó decisiones no sé si equivocadas pero sí al menos drásticas cargadas de consecuencias para ella y para aquellas personas que la rodeaban y que fue juzgada por todo el mundo porque nadie era capaz de comprender por qué había tomado esas decisiones y yo simplemente reflexionaba sobre algo que siempre he reflexionado es en el hecho de que cuando alguien actúa de una manera o de otra tiene unas motivaciones y unas razones y siempre uno debe indagar en las razones profundas que llevan a alguien a comportarse de una u otra manera bien esto es todo y hasta otra muchas gracias por haber llegado hasta aquí recuerda que si te apetece saber más de mí o conocer mejor lo que escribo puedes y debes visitar mi web www.oriolvillar.es 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 www.oriolvillar.es